vamos con unidades pero medidas de ángulos trigonometría tema número 1 medidas de ángulos trigonometría vamos a indicar que en trigonometría se tiene tres sistemas para medir los ángulos ya tres sistemas que son equivalentes uno es el sistema zadiánico o zadian se le llama tenemos otro sistema sexagesimal este es el que utilizamos mayormente en las calculadoras en todo lado zadiánico sexagesimal centesimal tres sistemas a los estudiantes o perdón a las instituciones colmil naval les gusta manejar esta formulita para convertir miren voy a anotar sexagesimal ese significa sobre 180 grados es igual al zadian sobre pi sobre pi igual a grados centesimal cd centesimal sobre 200 grados ya sobre 200 sin los graditos ponen aquí este vamos a eliminar eso les gusta manejar esta fórmula para cambiar de un sistema a otro sistema sexagesimal es el que manejamos siempre zadiánico y centesimal la calculadora tiene los tres de dice el sexagesimal dice el zadiánico y grad gradianes dicen otros nueve veces el centesimal esto podemos utilizar la fórmula pero lo más facilito lo más conveniente es utilizar la siguiente relación porque tenemos que hacer rápido no ven en un examen no podemos tardar en el examen por factores de conversión 180 grados es igual al pi o le ponen también zadián no está mal si escriben sin zadián el pi solito está bien con zadián o sin zadián está bien en ambos casos él es igual a 200 grados centesimales aquí una g grados centesima esa relación vamos a manejar para convertir entendido damas y caballeros con eso vamos a convertir tenemos el ejercicio número uno que dice convertir a zadián es mire convertir a zadián es tenemos en el sistema sexagesimal el círculo significa sexagesimal vamos con el sistema sexagesimal a convertir a zadián es para el inciso a para el inciso a para el inciso a 30 grados sexagesimal es el círculo significa sexagesimal es para convertir a zadián es por factor de conversión como grados sexagesimal se encuentra así va miren aquí tengo los tres sistemas voy a anotar 180 grados aquí abajo 180 grados sexagesimales equivale a cuánto a cuál me pide de 180 dice a zadián quiere decir que voy a convertir a zadián entonces decimos 180 equivale a pi zadián listo igual si gustan pueden usar calculadora hay que tener suerte hay años que en los exámenes permiten el uso de calculadora hay años que no no se utiliza calculadora en los exámenes hay que aprender de las dos formas hay que tener hay que esperar no las instrucciones estaremos sin calculadora mire los grados primero voy a simplificar grado con grado se simplifica artificio matemático en la multiplicación no cero con cero se puede eliminar está bien maría maría fernanda vamos después qué más puedo simplificar 3 y 18 tienen terceras terceras de 3 1 terceras de 18 6 algo más nada más multiplico 1 por pi zadián pi zadián simplemente pi zadián sobre 6 listo aquí anotaremos entonces pi sextos pi sextos de zadián ahí está pi sextos de zadián visto o no visto qué tal estamos entendiendo alguien tiene alguna duda quejas reclamos sugerencia qué tal pi sextos de zadián entendido para ustedes los ejercicios b y c no importa si usan calculadora ya no importa a ver vamos a trabajar el inciso c ustedes el b van a terminar en sus casas cd vamos a hacer ahora c fíjese 36 grados 36 grados por factor de conversión aquí abajo qué voy a anotar voy a anotar pi zadián o 200 grados centesimales cuál anotamos cuál anotamos emerson catering qué anotamos aquí abajo qué anoto aquí aquí donde estoy poniendo 180 grados eso gracias emerson 180 grados sex 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 que quieres zadián pi zadián listo pi zadián igual ahora pueden usar calculadora también o simplificamos a ver estita más grado con grado se va 36 3 más 6 miren para pillar novenas se suma sus dígitos 3 más 6 es 9 9 es múltiplo de 3 y de 9 tiene terceras y novenas 180 miren sumo los dígitos 1 más 8 9 9 más 0 es 9 tiene novenas y terceras sacamos novenas novenas de 36 4 novenas de 180 20 qué tal fácil no chiquilladas cuartas tiene cuartas 20 cuartas cuartas de 4 1 cuartas de 20 5 5 cuartas de 20 me están entendiendo no cuidado cuidado 1 por pi zadián pi zadián arriba abajo 5 qué tal chiquilladas jóvenes damas y caballeros anotamos pi quintos de zadián sistema ah no 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 puestos no es ahí no es ahí dónde está yéndose a hacer anotar pi quintos pi quintos de zadián listo y este miren 21,60 ese y tamas haremos ya de 21,60 grados hay que convertir a zadián por abajo voy a anotar si quiero desaparecer el círculo sexagesimal 180 grados sexagesimales equivale a un pi zadián al ataque cuando ya está con decimales todo van a meterlo a la calculadora los datos a meterla a la calculadora vamos metemos los datos en sus calculadoras y decimos 21,60 por puede anotar fracción pi inversa pi ahí está el pi pi zadián pi nomás anotan ustedes y abajo 180 cuánto me sale 3 sobre 25 pi zadián puedo escribir así como está 3 sobre 25 3 sobre 25 pi zadián puede estar en la respuesta con pi o también puede estar de la siguiente manera también puede estar no expresado con fracción sino solamente con decimales aprietan ese de 0,37 se dondeamos a este 7 el 6 se dondea 8 también puede estar como 0,38 radianes cualquiera de los dos es la respuesta correcta hay que ver en las opciones ya yo voy a anotar esta vez el decimal anotaré 0,38 radianes entendido hemos convertido de sexagesimal a radianes saquen capturita a la 1 a las 2 y a las 3 vamos vamos con el siguiente caso ejercicio número 2 ejercicio número 2 convertir a grados centesimales ahora ya he querido poner minutos y segunditos más ya miren lo que vamos a hacer vamos a trabajar de la siguiente manera saque sus calculadoras inciso A vamos a resolver el inciso A 38 grados 38 grados volveré a copiar 38 grados 16 minutos y 12 segundos hay que convertir a centesimal miren lo que van a hacer primero van a convertir a grados igual vamos a poner entre paréntesis 38 anotan 38 suman más el minuto el minuto siempre dividido entre 60 el minuto siempre dividido entre 60 pero por qué profe porque eso significa sexagesimal 60 sexagesimal entendido siempre entre 60 más el segundo también va relacionado con el sexagesimal pero el segundo tiene 3600 en el denominador entendido directo es la conversión a grados directo todo esto ya es grados por factor de conversión abajo como está en sexagesimal este sexagesimal anotamos 180 grados sexagesimales que equivale a pi zadean porque quiere no quieren pi zadeanes en que quiere centesimal y recuerdan la igualdad 180 grados sexagesimales es igual al pi zadean y a la vez es igual a 200 grados centesimales quiero ese 200 grados centesimales 200 grados centesimales a la calculadora aquí tenemos nuestra amiga fiel la calculadora 38 más fracción 16 sobre 60 sexagesimal 60 más fracción 12 sobre 3600 todo esto así pueden poner por fracción 200 arriba y abajo 180 igual mire 3827 pueden anotar así pero generalmente cuando ya es sexagesimal anotamos los decimalitos con cuatro decimales con cuatro 42 52 22 así voy a anotar 42 52 22 42 52 22 grados centesimales con cuatro decimales ¿por qué? ¿qué tal si me pide con minuto y segundo? es fácil mire fácil hasta la coma es grados 42 grados centesimales hasta la coma de ahí de dos en dos son yuntitas centi centesimal mire 52 es minuto 52 minuto y el otro par 22 segundos 22 segundos ¿entendido? sin hacer nada por ahí con minutos y segundos les pide cuatro decimales 42 grados 52 minutos 22 segundos ya está anotamos aquí equivale a 42 grados centesimales 52 minutos y 22 segundos ¿qué tal Tatiana estás entendiendo? 22 segundos Katherine ¿todo comprendido? Emerson ¿estamos bien? María a nada no quieren hablar vamos con el inciso ¿cuál cita más hacemos? unita más el C el inciso C voy a trabajar y el resto es para ustedes el inciso C 81 grados 81 grados 02 minutos 02 minutos y 15 segundos atienda bien igual dijimos paréntesis 81 más el minuto 0,2 ya no es necesario anotar 0,2 pero solamente se anota 2 sobre minutos siempre entre 60 nunca se olvide más 15 15 sobre 3600 no se van a olvidar ya grados grados ah los grados aquí los eliminan también pues grado con grado se va así tienen que hacer vamos con el factor de conversión por 180 grados sexagesimales anoto ¿por qué profe? ¿por qué no el otro? porque grado con grado tiene que eliminarse y eso equivale en que me pide centesimal que es 200 grados centesimales a la calculadora vamos a la calculadora vamos vamos a la calculadora paréntesis 81 más fracción fracción 2 sobre 60 más fracción 15 sobre 3600 si eso paréntesis por fracción 200 en el numerador sobre 180 igual mire decimal 90,0416 redondeamos a 7 a 7 17 90,0417 90,0417 90,0417 90,0417 grados se maneja así también así está de moda pero por ahí no más bien chinches y quieren minutos y segundos ¿qué hemos dicho? hasta el 90 grados la primera pareja la primera pareja 0,4 minutos no es necesario 0,4 solamente 4 se anota cuando esté el 0 delante 4 minutos y la siguiente pareja 17 segundos grados minutos segundos se anota así en el sistema centesimal en cambio en el sexagesimal círculo comilla doble comilla este es 81 90 grados tenemos 4 minutos y 17 segundos para ustedes incisos B y D saque capturita vamos a sacar capturita incisos B y D para ustedes ¿qué tal damas y caballeros? todo perfecto y rigillo comenzamos con los siguientes ejercicios último de este primer capítulo y después vamos a resolver unos bonitos ejercicios al ataque siguiente ejercicio 3 ahí está convertir a grados sexagesimales vamos a convertir a grados sexagesimales vamos muchachotes ¿qué vamos a hacer con los grados sexagesimales? ¿qué vamos a hacer ¿qué vamos a hacer con esos grados? tenemos que convertir a sexagesimales de la siguiente manera vamos al ataque con el ejercicio A inciso A trazamos nuestra operación auxiliar A y C voy a hacer también ¿ya? ese grado significa grados centesimales a sexagesimales vamos a convertir inciso A 60 grados centesimales por así fracción abajo si las relaciones 180 grados sexagesimales equivale a pisadianes y a la vez es igual a 200 grados centesimales ¿qué voy a anotar aquí abajo? 200 grados centesimales equivale sexagesimal 180 grados sexagesimales así de esa manera grado de arriba con grado de abajo se elimina y a la calculadora a ver aquí en la calculadora 60 por fracción 180 sobre 200 igual 54 clavadito 54 ¿qué cositas? grados sexagesimales el círculo es sexagesimales 54 grados sexagesimales ¿listo? vamos con el inciso C ustedes van a resolver B y D vamos con el inciso C pi sobre 12 radianes pi sobre 12 radianes vamos a convertir a sexagesimales factor de conversión ¿cuál de los dos voy a gastar? ¿cuál de los tres sistemas? 180 aquí abajo no creo miren no va a simplificarse nada pi radian si pi radian en el denominador pi radian equivale en que me pide sexagesimal y 180 es el sexagesimal en cambio 200 es el centesimal simplificamos felices como lombrices chau se puede simplificar pi en algunos casos no meten a la calculadora pero como se puede simplificar simplifico también y 180 dividido entre 12 15 15 a ver vamos a verificar dividido entre 12 15 muy bien 15 ¿qué? no se van a olvidar este circulito significa ¿qué significa? ¿alguien? el círculo ¿qué significa? grados sexagesimales ya no se van a olvidar muy bien 15 grados sexagesimales si sale con decimales con decimales anota nomás con dos decimales bien incisos B y D para ustedes sacar capturita vamos a la una a las dos y a las tres vamos con la parte más interesante saque captura para terminar en sus casitas ahí está algunos problemillas de aplicación mire 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 calcula X vamos a repasar en esta ocasión el término bisectriz ¿qué significa? bisectriz ¿quién es bisectriz? así hay datos nos ponen en el examen bisectriz ha habido algún año que la anapolfa tecipó así ha entrado bisectriz decía una flechita una E o M o significa este origen del origen la secta que dice del origen a la M esta secta dice que es bisectriz ¿de quién? de A y B bisectriz quiere decir que esta secta parte en dos ángulos iguales miren dos ángulos iguales eso quiere decir que estos dos ángulos son iguales ¿entendido? eso quiere decir bisectriz esta recta parte en dos ángulos iguales a calcule X a calcule X a caray si son iguales ¿qué digo? atienda bien que X más 10 que X más 10 es igual ¿a cuál ángulo? es igual a 2X eso significa bisectriz dos ángulos iguales pero dice calcula X X X se queda en el primer miembro está con más 2X al primer miembro cambiado de signo con el signo negativo menos 2X igual si está con más 10 al segundo miembro cambiado de signo menos 10 ¿qué tal? signos distintos es esta y anoto signo del número mayor el 2 es el número mayor signo negativo 2 menos 1 1 que se sobreentiende igual a menos 10 algo atiéndame bien cuando en ambos lados son negativos directo simplifica o si nos también puede multiplicar a toda la ecuación por menos 1 mire menos por menos más igual menos por menos más 10 ¿cuánto vale X? vale 10 ¿comprendido la misión? ¿qué significa bisectriz? que divide en dos ángulos iguales ¿no? bisectriz dos ángulos iguales B por eso B ¿ya? bisectriz saque capturita vamos con el siguiente ejercicio vamos vamos ejercicio número dos atienda ¿cuál será la respuesta correcta? al ataque dice calcula X si o M es bisectriz o significa el origen el origen de donde empiezan las sectas ese significa O ¿ya? origen a la M esta secta es bisectriz y bisectriz ¿qué quiere decir? que estos dos ángulos son iguales y eso matemáticamente se anota así 2X más 20 le falta su gradito ustedes completen es igual a 80 grados es igual dice 80 grados ya está entonces 2X ¿quién va a encontrar la respuesta? a ver dicte dicte ¿qué inciso es? 80 grados se queda está con más 20 al segundo miembro con el signo negativo menos 20 grados 2X se queda igual 80 menos 20 ¿cuántito es 80 menos 20? signo del mayor positivo 60 grados sexagesimales quiero solamente X este 2 me perjudica está multiplicando a la X al otro miembro a dividir mire mandamos a dividir con su mismo signo 60 será 60 grados sexagesimales sobre 2 X es igual 60 dividido entre 2 30 grados listo inciso correcto el C listo mire entendido fácil ¿no? chiquilladas vámonos con el siguiente ejercicio o sea que capturita a la 1 a las 2 y a las 3 continuamos con el ejercicio 3 3 3 se va a la tercerita este es una esquina cuando hay cuando es una esquina perfecta es un triángulo rectángulo préngase a la mente eso es un triángulo rectángulo ¿ya? quiere decir que tiene 90 grados 90 grados rectángulo y a veces siempre se pone un cuadradito miren como en este caso que me indica 90 grados es 90 grados dice ese cuadradito van a identificar ¿y quiénes hacen 90 grados? ya no dice bisectriz nada ¿quiénes? ¿qué ángulos están dentro de este 90 grados? quiere decir que sumados 20 más 30 más X tiene que darme 90 anoto eso 20 grados sexagesimales más 30 grados sexagesimales más X la suma de los tres ángulos tiene que darme 90 grados porque es 90 esa esquina 90 grados sexagesimales ángulos rectos se le llama al 90 grados 20 más 30 es 50 grados más X una ecuación ¿no es cierto? igual a 90 grados mire X necesitamos igual 90 grados está con más 50 al segundo miembro menos 50 grados que facilito chiquilladas X será igual 90 menos 50 40 grados respuesta 40 grados inciso D la respuesta cosecha vamos con el siguiente ejercicio saque capturita a la una a las dos y a las tres ejercicio número número 4 mire está en 90 grados pero me da este cuadradito más para que aquí no hay nadie no me sirve esto quiero el valor de X mire que hemos dicho una esquina perfecta esquina esquina tiene 90 grados no se van no se van a olvidar 90 grados entonces diremos mire quiénes qué ángulos están dentro de los 90 grados 2X más 2X más 2X qué tal cuánto tiene que ser dice la suma de los tres 90 grados suma 90 grados sumaremos 2X más 2X más 2X 6X mire qué facilito es igual a 90 grados X necesitamos 90 grados se queda 6 que multiplica la X al otro miembro a dividir X es igual 90 dividido entre 6 cuánto es Emerson alguien por ahí cuánto es 15 grados 15 grados gracias 15 grados sexagesimales y esta tenemos el inciso a como respuesta cosecha se forma una ecuación lineal no estamos recordando esa más saque capturita vamos con el siguiente ejercicio 1 2 3 ejercicio ejercicio número 5 calcula X si del origen AM es bisectriz del ángulo BOC mire quiere decir la recta del origen AM recta origen AM esta recta es bisectriz de quien del ángulo BOC del ángulo BOC así tienen que seguir la lectura cuando se les presente así BOC entonces quiere decir que esta recta es bisectriz de BOC quiere decir que este ángulo que va a estar aquí y este van a ser iguales tienen que ser iguales estos dos ángulos y si son iguales no tengo el valor del ángulo si son iguales lo aumentamos aquí X como son iguales si este es X X también tiene que ser aumentamos somos unos tigres por eso me dice bisectriz ahora es una línea recta llano se llama ángulo llano ¿cuántos tipos de ángulos hay? tenemos ángulos rectos que hemos visto y ángulo llano llano el ángulo llano tiene 180 grados en cambio el ángulo recto 90 grados tenía la esquina perfecta ángulo llano 180 grados llanura vamos entonces a anotar mire ¿qué ángulos están en este llano? 130 grados sexagesimal más X y más X la suma tiene que darme 180 grados no se olvide trabajamos pues como buenos trabajadores de las matemáticas signos iguales se suman las X 1 más 1 2X igual 180 grados queda 180 grados está con más 130 al segundo miembro menos 130 grados 2X igual signos distintos es esta signo del número mayor el número el número mayor es el 180 mayor que el 130 ¿qué signo tiene? positivo 180 menos 130 50 grados ¿qué tal? fácil ¿no? no quiero 2X quiero X es igual X es igual 50 grados dividido 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 2 ¿a cuánto sale 50 grados dividido entre 2? 50 entre 2 es la mitad de 50 25 grados sexagesimal la respuesta correcta inciso a la respuesta correcta ¿qué tal? ángulo llano mucho cuidado teoría teoría anapol fatesipol entra teoría un ángulo llano ¿cuántos grados tiene? tiene 180 grados un ángulo recto ¿cuántos grados tiene? 90 grados ¿entendido? vamos con el siguiente ejercicio vamos con el siguiente saque capturita a la 1 a las 2 y a las 3 ejercicio número 6 vamos con el ejercicio número 6 será la sextita calcula x si la recta del origen a m origen a m es bisectriz del ángulo bisectriz esta es bisectriz parte en dos ángulos iguales ¿a quién? b o c b o c a este ángulo a estas rectas parte igual ¿entendido? ahora miramos si tienen que ser iguales este ángulo y este ángulo ¿cuánto vale este ángulo? Katherine ¿cuánto será el valor de este ángulo? si tienen que ser iguales 40 grados excelente muchas gracias bisectriz significa eso palabra clave para darnos cuenta como tienen que ser iguales también tendrá que ser 40 grados ¿ya? ahora sí decimos que está en un ángulo llano el ángulo llano 180 grados vamos a decir que el ángulo x más 40 grados más 40 grados tiene que ser 180 180 grados sexagesimales ángulo llano ¿no? ángulo llano seguimos x se queda más porque signos iguales se suma y se anota el mismo signo 40 más 40 80 grados sexagesimales igual igual a 180 grados sexagesimales x va a ser igual 180 grados sexagesimales está con más menos 80 grados sexagesimales grados 180 menos 80 100 grados sexagesimales eso es el inciso a como respuesta está correcta miren que facilito chiquilladas saque captura la 1 a las 2 y a las 3 vamos con el siguiente ejercicio 7 ejercicio número 7 7 7 calcula x si la recta recta significa cuando tiene esta base recta del origen a m esto es del origen a m esta recta es bisectriz del ángulo b o c es bisectriz del ángulo b o c b o c su bisectriz ahora a ver quien me va a responder a ver quien quiere decirme si es bisectriz estos dos ángulos tienen que ser iguales cuanto valdrá este ángulo que estoy marcando cuantos grados será alguien cuantos grados va a ser 30 grados gracias perfecto si es bisectriz tienen que ser iguales 30 grados entendido pilar risa vamos con el siguiente ángulo llano ángulo llano 180 grados voy a decir 2x más 8 2x más 8 más 30 grados más 30 grados es igual a 180 grados al último puedo poner grados después de trabajar también ¿ve? seguimos 2x 30 más 30 60 más 8 más 68 igual a 180 grados 2x se queda igual 180 grados está con más 68 menos 68 grados seguimos 2x se queda igual 180 menos 68 ¿cuántito es? ¿quién tiene por ahí su máquina? ¿cuánto es me dicta? nada nada no quieren dictar ¿será 112? ¿sí, no? 112 x necesitamos 112 se queda en el segundo miembro 2 que multiplica al segundo miembro a dividir x es igual a la mitad de 112 ¿cuánto es? 50 56 56 56 grados la respuesta correcta es el inciso c ahí está el inciso c como respuesta correcta vamos con el siguiente ejercicio vamos saque captura saque saque ejercicio 8 vamos calcula x miren está está completando el círculo 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 un círculo completo tiene 360 grados sexagesimales círculo completo eso quiere decir que x más x más x tienen un ángulo de 360 grados x más x y más x igual a 300 grados 360 grados sexagesimales x más x más x 3x igual a 360 grados sexagesimales x va a ser igual 360 grados sexagesimales sobre 3x x es igual 360 sobre 3 ¿cuánto es? 100 100 nada 120 eso gracias señorita gracias 120 grados muchas gracias por su cooperación 120 grados ahí está respuesta correcta inciso b los mismos ejercicios van a resolver en sus casas por favor ya vamos con el siguiente ejercicio a la 1 a las 2 y a las 3 ejercicio 9 calcula x miro observo estos pintaditos ¿qué hemos dicho? ¿qué significa? ¿cuántos grados significa Catherine los pintaditos? 90 grados muy bien excelente 90 90 significa que tiene x y 120 están haciendo un círculo completo y un círculo completo tiene 360 grados mire está completando todo eso vamos a decir de la siguiente manera x más el cuadradito pintado significa 90 grados 90 grados más 120 120 grados más otro cuadradito otro 90 grados 90 grados sumados tiene que darme 360 grados sexagesimales x será igual 90 más 120 más 90 90 más 90 180 180 más 120 300 emerson 300 es sin gracias emerson 300 igual a 360 grados x necesitamos 360 grados que da está con más 300 menos 300 x va a ser igual 360 menos 360 grados sexagesimales respuesta correcta inciso c fácil no chiquilladas damas y caballeros que se quede fácil a ver vamos con el último ejercicio de este día de clases a ver vamos con el último ejercicio vamos con el ejercicio número 10 el último de la jornada cuánto vale x a ver ustedes miren está completando cuánto vale calcule calcule mientras yo voy anotando con calmita suavecito y ustedes calcula y me dictan la respuesta yo voy anotando 120 grados más 2x cuánto sale si tiene la respuesta habla más 150 grados 30 grados 30 grados alguien más sacó eso y más x alguien más 30 grados sumado tiene que darme completito 360 grados vamos con las x sumamos las x 2x más x 3x 120 más 150 más 270 igual a 360 grados 3x queda 360 grados está con más menos 270 grados 3x se queda igual 360 menos 270 grados cuántito va a salir 180 pero 360 está bien 360 menos 270 grados sale 90 que es 180 90 grados x necesitamos 90 grados dividido entre 3 3 que multiplica dividir x es igual 90 dividido entre 3 30 grados coseto muy bien 30 grados correcto caballeros damas y caballeros bien damas y caballeros vamos a quedar hasta aquí el día de hoy el resto de los ejercicios por favor resuelvan ustedes si es que hay duda mañana me pueden decir al finalizar la clase podemos quedarnos unos 5 minutos más para resolver el ejercicio que tenían dudas ya bien nos vemos damas y caballeros hasta el día de mañana nos vemos mañana les voy a mandar la práctica también del lenguaje ya chao chao voy a mandar